Disfruta el resumen de las carreras completamente en tu idioma, esto es Zaratoga en Español, presentado por Nairabets.com Primera carrera, allowance, optional, claiming Entran en la recta final Smoking Hot Kitty con Kendrick Garmusch Tomó ventaja de 5 o 6 cuerpos y no puede perder Cinderella's Costes del segundo No puede acortar la distancia, en el tercero atropella a Zaratoga Kiss junto a Racing Colors Pero les gana fácilmente Smoking Hot Kitty Con Kendrick Garmusch se lleva la victoria en la primera del programa Segunda carrera, starter, allowance Entran en la recta final She's Always Rosie por dentro Princess Becca por fuera, entre dos atropella con fuerza Stott Giggling Con Ricardo Santana Jr. vienen firme, domina She's Always Rosie pero Stott Giggling De viaje por fuera vienen parejando y pasando al primer puesto She's Always Rosie queda en el segundo, les gana Stott Giggling La segunda carrera en Zaratoga Con el panameño Ricardo Santana Jr. Tercera carrera, claiming por 40.000 dólares Entran en la recta final, se complica la prueba en momentos En que Boss of All por fuera viene emparejando con Quai Xen Boss of All ha pasado el primer puesto Atropella a Super Lucky Lady por el centro Y muy abierta viene Tixi Runner con Tyler Gafalione Domina Boss of All, Tixi Runner prácticamente vuela por fuera Tixi Runner a llevarse la victoria Ganó Tixi Runner con Tyler Gafalione Boss of All en el segundo El tercero Cuarta carrera, New York Steelion Series Cat Callaway Division Gira la última curva y entra solo a la recta final de Victor Pedo Es completamente superior a la agrupación Tomó cuatro cuerpos sobre Corley Bunker que corren al segundo En el tercero, en el tercero, en el cuarto, atropella a Fidel Aikaju Pero no hay nada que hacer El New York Steelion Series, Cat Callaway, tiene nombre Y es de Victor Pedo por seis cuerpos de diferencia El segundo es para Corley Bunker El tercero para Fidel Aikaju Eric Camsell, el de Puerto Rico y Victor Pedo Quinta carrera, Claiming por cincuenta mil dólares Iridesen con Manuel Franco entra adelante en la recta final Intenta venírseles hasta la meta Atropella Stiggin por fuera Stingy corre con mucha fuerza por la parte exterior Domina Iris Desen Stingy a dos cuerpos Se sigue acercando a cuerpo y medio Domina Iris Desen Y viene volando Scuins con Joel Rosario Domina Iris Desen Y Scuin por fuera es su enemigo Vamos para un gran final dramático Dramático el final Entre Iris Desen por dentro Scuins por fuera Vamos a esperar el photo finish Stingy arriba en el tercero a tan solo un cuerpo Vamos aquí en la cámara lenta Domina Iris Desen Por fuera vamos para un gran final Scuin sobre la propia sentencia Sexta carrera Made in Special Wait Entran en la recta final Moongate por fuera ha pasado al primer puesto Atropella con fuerza Brindy Y más abierto Viene volando Will Rain Con Flavien Pratt Y Avientad entre ellos Avientad con Dylan Davis Y Will Rain con Flavien Pratt Han pasado a decidir Avientad El de Mark Casi Medio cuerpo al frente Y se lleva la victoria Con Dylan Davis Sobre Will Rain Que arriba en la segunda posición Séptima carrera Starter Allowance Entran en la recta final Lucensi por el centro Por dentro se viene colando Porsche the Power Y por fuera Reserve Currency Ha pasado de un viaje Sin embargo Porsche the Power Con Joel Rosario Sigue insistiendo Pegado al riel Y viene volando Por fuera On the field Pero es Reserve Currency El de My Maker Que se lleva la victoria Reserve Currency Final cerrado Por la segunda posición Porsche the Power En el segundo Por dentro Una victoria Sensacional Para la máquina Octava carrera Claiming Por 30 mil Dólares Entran en la recta final Kosuke por dentro Está dominando Insiste Sweet Dodge Desde el segundo Estas dos deciden La octava En Saratoga Domina Kosuke Insiste Sweet Dodge Por fuera Se van cabeza Cabeza Domina Ahora por fuera Sweet Dodge Vuelve Kosuke por dentro Vamos para un gran final Se está adelantando Sweet Dodge Medio cuerpo al frente Y se lleva la victoria Con Tyler Gafalione Sweet Dodge Sobre Kosuke Que arriba En la segunda posición Novena carrera Allowance Auctional Claiming Se complica la prueba La entrada De la recta final Mixology Brickle Brickle Cámara Y atropella Con mucha fuerza Gryosh Por la parte exterior De la pista Gryosh Ha pasado Al primer puesto Insiste Brickle Bill Y trata de atropellar Con fuerza Proctor Street Muy abierto Proctor Street Contra Gryosh Domina Gryosh Proctor Street Sigue insistiendo Vamos para un gran final Dramático Una carrera Sensacional Hay que esperar El photo finish Gryosh Por dentro Proctor Street Proctor Street Por fuera Tyler Gafalione Y Flevian Pratt Decidiendo esta competencia Y en un final Y en un final Muy muy cerrado Por fuera Proctor Street Se lleva Una bonita Victoria Sobre Gryosh Que arriba En la segunda Posición Décima carrera Última en el orden Maiden Claiming Entran en la recta Final Se defiende Valientemente Hey Tobi Por dentro Insiste Berry Stormy Desde el segundo En el tercero Albedo Atropella junto a Senegal Pero es claramente Hey Tobi Berry Stormy Que luchan por la posición De vanguardia En los 200 finales Domina por dentro Hey Tobi Hey Berry Stormy Sigue insistiendo Hey Tobi Al frente Berry Stormy Desde el segundo No puede hacer más Hey Tobi Con Kendrick Carbush Se lleva la victoria El best bet De hablan los caballos Cierra la programación